Sí, hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Ok, ok, un momento Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal Estamos aquí con un nuevo teléfono, este es el motor de la Moto G8 Plus En la cual vamos a pasar a quitar la cuenta FRP o la cuenta de Google de este dispositivo Muy bien, se apagó el teléfono, entonces vamos a encenderlo Recuerden cracks, como siempre, esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad Básicamente este método que vamos a hacer ahora sería ya literalmente como el definitivo Porque el teléfono ya no va a pasar a recibir más actualizaciones Entonces crack, con este método que vamos a hacer ahora puede ser para esta versión o para las versiones anteriores Así que crack, básicamente con este video ya podrás quitar cuenta a este dispositivo Sin decir que a mí no me salió tal opción u otra opción No crack, con esto lo quitas porque sí, sí porque sí, ¿sale? Entonces en este caso, como podrán ver, no hay el botón de omitir Que es lo que normalmente pasa, que cuando muchos formatean su teléfono En el momento de estar iniciando, bla, 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 pues no tienen aquí un botón de omitir O un botón que diga configurar sin conexión Entonces lo lógico es que te conectes a una red de Wi-Fi La cual si lo haces, más adelante te estarían pidiendo una cuenta de Google Que ya es sincronizada entre mantener el teléfono Pero bueno, muchos se olviden del correo o la contraseña Entonces vamos a darle solución a esto rapidito Entonces comencemos Muy bien, crack, la manera mucho más sencilla de cómo hacerlo Es básicamente con un método que ya hemos venido haciendo en uno que otro dispositivo Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Retrocedemos hasta el inicio, ¿sale? Vamos a ir por pasos Simplemente acuérdense hasta el quinto paso De ahí es lo más sencillo Pero, ¿por qué quinto paso? ¿Es tan largo? No es lo más corto que vas a ver ¿Cómo? Paso número uno Ingresar aquí a la llamadita Y a este botón de emergencia Una vez y dos veces Ya está Paso número dos Ingresar a este botón Como de aquí más o menos Como de editar Como un lapicito Y ya está Ese es el paso número dos Paso número tres Ingresar aquí al nombre Básicamente le dan click ahí Y le dan click a este icono Como básicamente está como una imagen Si se van a dar cuenta Y ahí le dan en elegir una imagen Perfecto Ya está Paso número cuatro Y el más sencillo Es ingresar a Google Drive ¿Cómo lo hacemos? Pero hay información Nos vamos aquí a la parte superior izquierda Como básicamente esta barrita Que está aquí Esas tres rayitas Le damos click Y presionamos por unos tres segundos En Google Drive Mantenemos presionado Y ya está Ahora nos vamos a permisos Y con eso Eso sería el quinto paso Y ya está Así de simple Pero te estarás preguntando David ¿Pero de aquí qué sigue? Ok Nada más Recuerda hasta este paso El resto es lo mismo Y lo más sencillo ¿Sale? Ahora Estando aquí en permisos De Google Drive Simplemente Nos vamos aquí a la lupita Y en ahí vamos a escribir Vamos a escribir el nombre De dos aplicaciones Y las cuales se van a deshabilitar ¿Sale? La primera aplicación Es configuración de Android Simplemente escriben La palabra Android Ok Muy bien Así Crack Déjame aquí darte un tip Que muchas veces cuando escribes Básicamente Podría no aparecerte nada Podría aparecerte solo en blanco Eso significa que Probablemente recién hayas terminado De formatearlo Y básicamente Estés intentando rápidamente Porque cuando terminas de formatear El sistema todavía no carga por completo Entonces te recomiendo Aquí Tranquilo crack Simplemente bajas Y retrocedes Esperas ahí nada más Un minuto a lo mucho Porque ahí ya va a cargar E intentas nuevamente Aquí en la lupita Y escribes Android ¿Sale? Es porque Es nada más un tip Que me ha pasado muchas veces Que ni bien formateando Lo he intentado Y no aparecía nada Así que aquí todo Me apareció en blanco Y básicamente esperaba un minuto Y ya estaba ¿Sale? Eso es un tip nada más Sin caso no te aparece nada Muy bien Entonces La solución es esperar un minuto Ahora Después de haber escribido Después de haber escrito Android ¿Verdad? De haber escribido Aquí no sé si existe esa palabra De haber escrito Android Aquí básicamente buscamos La opción de configuración de Android Que es básicamente Hay dos Aquí hay uno Y aquí hay otro Pero es el de aquí abajito Se van a dar cuenta El icono es distinto Ingresan al que tiene este icono Sale configuración de Android Y aquí crack Esto no se puede Así que simplemente el de aquí Y aceptar Vamos a detenerlo por un momento Ya está Ahora te vas a dar cuenta Que van a aparecer esos tres botones Quiere decir que todo está correcto La siguiente aplicación Es servicios de Google Play O Google Play Services Básicamente Para Por si es que A veces está en inglés O en español Nada más escribes la palabra Google Porque eso no va a cambiar ¿Sale? Así como está aquí Google ¿Sale? Muy bien Entonces aquí vamos a buscar Debe estar con servicios de Google Play Aquí está Servicios de Google Play Repito A veces dice Google Play Services La cuestión es que está con este mismo icono De un rompecabezas más o menos Entonces ingresamos Y aquí sí ¿Ok? Le damos clic ahí Le damos en inhabilitar ahí En aceptar Y ya está Muy bien Una vez inhabilitado Ambas aplicaciones Lo que hacemos simplemente Es retroceder hasta el inicio Retroceden todo Muy bien Así de simple Retrocedemos todo Ahora Vamos a hacer nuevamente Lo que hicimos al comienzo Le damos ahí en comenzar Ahí en el botoncito De omitir Y ahora Ya tenemos ahí Un botón de omitir Le damos clic ahí Le damos en continuar Crack Aquí no va a cargar Ok a veces carga Hasta la hora y la fecha Pero después Ya no carga Se queda trabado En ahí ¿Sale? Muy bien Eso es normal No te preocupes Pero es muy importante Que llegas hasta esta parte Donde esté cargando Pues si no termina de cargar Básicamente En conclusión Es muy importante Que le des clic A este botón de omitir Así para que el sistema Ya recuerde este botón ¿Sale? Entonces Hecho eso Simplemente retrocedemos Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer de nuevo Lo mismo que hicimos hace un momento ¿Sale? Le damos clic en la llamadita Aquí una vez Otra vez Aquí en este botón De editar Recuerden los cinco pasos Ahora nos vamos aquí Al donde dice nombre Y aquí nos vamos a este icono Como una imagen Le damos en elegir una imagen Aquí a la parte superior izquierda Esa barrita Presionamos Google Drive Por unos tres segundos Mantenemos presionado Y ya está Ahora nos vamos aquí A permisos Y ya está Ahora ¿Qué hacemos aquí? Vamos a habilitar La aplicación de servicios De Google Play Así que nos vamos nuevamente A la lupita Y escriben nada más La palabra Google El otro ya no Porque se activa Por defecto ¿Sale? Entonces simplemente escriben Google Y vamos a buscar Aquí está Servicios de Google Play Y lo habilitamos Habilitar Y ya está Así de simple Ahora retrocedemos A todo nuevamente ¿Sale? Ok, otra vez Aquí le damos nuevamente En el botón de comenzar Y crack Básicamente Ese botoncito Ya se quedó ahí guardado Que lo vamos a ver ahora Ok, ok Le vamos a dar aquí En omitir Y ya está aquí Pero básicamente Se habrán dado cuenta Que hace un momento Pues no cargaba Ahora vamos a probarlo Nuevamente Le damos en omitir Continuar Muy bien Esperamos aquí unos segundos Y ya pasó Literalmente Ok Ahora sí ya va a pasar ¿Sale? Recuerden No estar conectados A ninguna red de Wi-Fi Ninguna red de Internet En otras palabras En este paso Si tenías una tarjeta SIM Puesta Crack En este paso Te recomiendo que lo retires Para que así no utilice Tus datos de Internet Simplemente necesitamos Estar desconectados De todo Y con eso ya estará Muy bien Aquí le damos en omitir Muy bien A todo le dan En omitir Omitir Aceptar Continuar Esto si deshabilitamos Porque a veces no te deja pasar Le damos en más Aceptar Muy bien Esperamos aquí un momento Y ok Crack Te estarás preguntando David ¿Ya terminamos? Todavía no Espera ahí un momento Porque crack Aquí tenemos uno que otro detallito Como podrás ver Estos son Estos dos son del sistema Pero los de abajo Son como que errores del sistema ¿Sale? Entonces vamos a terminar Solucionando todo esto ¿Qué hacemos? Nos vamos a configuración O ajustes Que lo tenemos por aquí Y para esto Nos vamos a sistema Esta aquí abajo Esta en la última parte Ya más o menos Esta en sistema Opciones avanzadas Y le damos en opciones De restablecimiento Le damos en borrar todos los datos Restablecer valores de fábrica Y borrar todos los datos Borrar todos los datos nuevamente Esto va a hacer que el dispositivo Se restablezca nuevamente Ya literalmente Quedando limpio del todo Básicamente como nuevamente Un formateo Pero en este caso Ya desde el mismo dispositivo Entonces no te preocupes Ahora nada más Dejemos ahí el teléfono solito Porque en esta parte Cuando un teléfono se formatea O se restablece Suele tardar en su primer encendido Entre 3 a 5 minutos La verdad no estoy seguro Cuánto tiempo me vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a cortar de aquí el video Para no hacerlo tan largo Voy a dejar por aquí El tiempo de cuánto tiempo Se tardó Bla bla y todo ello Entonces repito No te preocupes Deja ahí tu teléfono Tranquilito Que yo en unos minutos Ya vuelvo Muy bien Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Entonces Ahora simplemente Vamos a darle un inicio Como al inicio Como Primero aquí seleccionan Su idioma Ok Ya está español Ahora le damos en comenzar Muy bien crack Ahora básicamente Ya oficialmente El botón de omitir Lo tenemos aquí Así que simplemente Le den en omitir No se conecten A ninguna red de wifi Ni nada de ello Simplemente denle en omitir Aquí en el botoncito De siguiente Ok ya está Aquí deslizamos hacia abajo Le damos en aceptar Muy bien Recuerden que En uno de estos pasos Ok aquí también Le damos en omitir Omitir por aquí también Ok aquí sí está El botón de omitir Por si es que no se vio Muy bien Esperamos aquí un momento A que esto pueda crear Recuerden que ya está Básicamente preparando Las aplicaciones Y todo ello Entonces vamos a darle Unos segundos aquí Al dispositivo A que esto pueda finalizar ¿Vale? Este es un Motorola Moto G8 Plus Y repito Este ya sería El método definitivo Para este dispositivo Y básicamente Hay otros que sí Se están actualizando A más Como el G9 Power Más o menos O el G9 Play También Ok recuerden En esta parte del correo Deshabilitarlo Porque en algunos casos No les deja avanzar Mientras no hayan puesto Pero si lo deshabilitan Normal Muy bien Ahora sí Ya está Y eso fue todo Por este video Básicamente ok Déjame mostrarte algo Porque como sabrán Hace unos segundos Aquí había uno que otro error Ahora ya no hay nada de eso Simplemente están Notificaciones del sistema Entonces ya todo está correcto Y entonces Eso fue todo Por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto Esto es GSM Prime Y yo Pues yo soy Vega Y nos vemos en el próximo video Bye